Finalmente, me preocupa mucho también el tema del alcalde, del padre, del sacerdote, porque tú dices que todos lo conocen, o sea, ¿alguien sabía algo de esto? Yo no sabía absolutamente nada, es más, yo no he regresado a Juárez, pero ya estoy trabajando aquí, y eso fue un caso aislado que no tiene nada que ver con este tema. Bueno, no es un caso aislado, porque me dices, todos conocen al sacerdote, tiene varios, ¿no? O sea, tiene estancias y ya. No tiene ninguna estancia, él no tiene estancias. O colabora en estancias, o ¿qué hace? No, no, pues él tiene una, o sea, es una organización social que tiene hospital, y que tiene escuela, y que tiene ansilo, ancianos, y que tiene, tiene muchísimos servicios, o sea, yo creo que es a lo mejor la obra más grande que hay en Ciudad Juárez, y bueno, pues ha hecho sus campañas para recolectar recursos, pero no tengo, no entiendo qué tiene que ver con este tema, ¿no? Y con mi renuncia. Yo estoy aquí en Ciudad Juárez. No, pues si tú no lo entiendes, nosotros menos, por eso te lo estamos preguntando. No, no, a ver, yo estoy aquí en Ciudad Juárez, perdón, estoy aquí en México. A ver, déjame hacerte la pregunta con toda claridad. Viene. ¿Tienes algún tipo de vinculación con el sacerdote? Pues igual que la mayoría de Ciudad Juárez. Acusado de pederastia. No, no, a ver, igual que todos, juntamos dinero, o sea, Ciudad Juárez es una ciudad muy generosa, porque tenemos los peores índices de tejido social. Entonces hay muchísimos sacerdotes y pastores, y con todos he trabajado yo, porque es mi vocación. Pastores, sacerdotes, mormones, con todas las religiones he trabajado, porque yo trabajo con todas las religiones, no nomás con uno. Y entre todos está también él. No entiendo cuál es la vinculación. O sea, sí has trabajado con él, como has trabajado con otros. Pues como con 20 sacerdotes y como con 3. Es más, nosotros el programa que hicimos... Y lo conoces de manera personal y dices que es un sacerdote muy conocido en Ciudad Juárez. Centro de Bienestar Infantil, que es el programa que nosotros implementamos, la primera etapa la abrimos con puros pastores. Citamos a todos los pastores y así es como trabajamos. O sea, yo me vinculo con los sectores sociales que más... Bueno, y una vez que te enteras de esta acusación al sacerdote... No lo he visto. Yo no he ido a Juárez. ¿Desde entonces? No sé si lo has visto o no. ¿Pero qué piensas? Pues, o sea... Bueno, es un tema personal de él, de verdad. Yo no puedo responder por los actos de toda la gente que yo conozco. O sea, yo conozco la obra como la gran mayoría de Ciudad Juárez. Tú sí ves en Ciudad Juárez, digo, es un tema muy sensible y a todos nos sorprendió muchísimo. Eso es mi pregunta. ¿Se sorprendieron o era algo conocido o hubo una denuncia o qué pasó? Nosotros... Yo me enteré por una columna. Cuando me lo mandaron, o sea, todos, más todos, o sea, te estoy hablando medios de comunicación y todo, porque él hacía tele... ¿Cómo le llaman? ¿Teletones? No, no es teletón, pero otro nombre, asilatón. Hacía teletones con un canal de televisión cada año en donde todos nos involucramos para poder pagar el asilo de ancianos. Pero tú estás hablando de toda la comunidad de Ciudad Juárez, o sea, es rarísimo. Pero es que es un tema muy delicado. Muy delicado. Ahora, si tú leíste esas columnas, pues tú aparecías ahí en las columnas, en muchas. Otra vez, pues aparecía tu nombre vinculado al del sacerdote o tu renunciado. Pero yo había renunciado. A ver, Adela, yo había renunciado. A mí me dicen el 5 y yo renuncio el 8. La nota creo que sale el 9 o el 10. O sea, no hay ninguna relación. Yo renuncié el día... Bueno, el día 8 por escrito se lo digo a la secretaria. ¿Es cierto que tú le dijiste a la subsecretaria o a la secretaria, no lo sé de cierto, algo va a pasar mañana y es cuando detienen al sacerdote? No, yo lo comenté. Me senté yo con ella y estuve platicando. Me habían mandado en ese momento, pero no tiene nada que ver con esto. Una columna, yo no sé si era cierto o no, y me sorprendió como todo mundo. Ya había estado mi renuncia. Estábamos cenando juntas y cuando le dije es que... O sea, se pasó la subsecretaria contigo haciendo ese señalamiento. Pues yo creo que... A ver, yo me pongo en lugar de ella. No, otra vez. A ver, Adela. Si a mí me vinculan con un sacerdote pederasta, pues no me recostaría ni tantito. O sea, vinculando como si tú supieras, como si tú estuvieras, como si tú... Yo te digo una cosa. Mi causa por los niños es, de veras, tan apasionada que podrá decir ella y quien sea lo que quieran de mí. Porque la importancia personal es un estorbo. Yo no voy a dejar que nada distraiga este momento mágico en el país, que como el alcalde, todos estamos de pie para sacarlos. No vale la pena distraernos por nada.